Vamos adelantando. Lo único que hemos hecho, hemos sacado del pollo y colocado una camita de lechugas. Esto anaranjado que ven acá, amarillo, es mango. Ya, tengo unas pinzitas. Gracias, se las llevaron mis pinzas. O las dejé por ahí. ¿Qué es lo que vamos a colocar? Vamos a colocar primero un poco de nuestra salsa, ya. Esto es para ir finalizando nuestro plato. Ya. Nuestra salsita. Qué rico. Que es espectacular. Depende de la consistencia, la cantidad de aceite que vayamos a colocar. Esto es la salsa para recordar, querido Manolito. Es mayonesa, una yema de huevo, aceite de oliva, un diente de ajo, pepinillo y sal. Muy bien. Es verdad, esa es nuestra salsa. Terminamos de colocar unos tomatitos cherries encima, unos palmitos igual que tenía en el refrigerador. Es una ensalada primaveral. Vamos a colocar gajos de pomelo. Qué rico, qué bien. Y gajitos de pomelo. Una ensalada bastante consistente, bastante rica. Terminamos con brotes de alfalfa. Un poco de queso parmesano. Quesito parmesano infaltable para esta receta. Y mira Héctor, tengo otro consejo importante igual. Antes de una buena ensalada siempre queda bien una riquísima y deliciosa sopa. Exacto, y que sea con buena música, mi querido Cito, por favor. Hemos terminado nuestro platito. Si es que se han perdido algún detalle, nos pueden encontrar en Facebook, la revista al día. Al día la revista, ¿verdad? Ahí vamos a encontrar todos los detalles, la receta paso a paso de cómo hemos hecho esta ensalada, César, que es una de las favoritas de Héctor, ¿verdad? Me encanta. Se queda para vos. Se queda para mí. Muchas gracias, es bueno. Muchas gracias. No, Manolito, muchas gracias por pensar en mí hoy día. Te agradezco mucho. Cuando son exactamente en las ocho, con los minutitos, ¿te parece música? Buenísima música, vamos a bailar, comenzó la semana con todo. Exacto, música, señor director.